Estamos reconociendo justamente los diplomas de capacitación dentro del Consejo Federal Pesquero, que hay que destacar que de todos los proyectos que se presentaron, todos fueron aprobados. En este último año se presentaron 8 proyectos, de los 8 fueron aprobados, y ahí queda demostrado el trabajo mancomunado y las políticas públicas que se hacían referencias, en este caso en el sector pesquero. Por eso el agradecimiento a todo el sector científico por estar acompañándonos, y también hay que resaltar el cuidado de nuestros recursos con la explotación. Eso de estar cuidando, como bien se dijo, antes de la depredación, antes de que ocurran malas políticas en cuanto a la extracción o la pesca o la captura, en este caso de los caracoles, y hoy estamos tomando medidas regulatorias que pueden justamente aprovechar lo que más se puede de este recurso natural. De esta manera, nosotros apuntamos a una provincia productiva de desarrollo, pero sobre todo concientizada, y con el apoyo de todos ustedes, y la capacitación también de ustedes. Porque es la manera que nosotros vamos a salir adelante, y que hoy la provincia lo está haciendo y tenemos en claro cuál es nuestro futuro. Gracias. 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 Gracias.